Este hombre, dicen las autoridades, hacía pasar como un importante empresario para lograr engañar a esas mujeres a través de las redes sociales. Fue su propia esposa que no le colocó las denuncias precisamente a la policía y que lograron desmantelar toda esta situación que estaba ocurriendo aquí en la capital colombiana. A esta hora me acompaña el comandante del GAULA de la Policía de Bogotá, Coronel. Buenos días, gracias por acompañarnos en Cable Noticias y cuéntenos exactamente qué pudieron descubrir ustedes. ¿Cómo era que este hombre engañaba a las mujeres? Buenos días, el GAULA de la Policía Metropolitana de Bogotá, en cumplimiento a los 100 días de la lucha frontal contra la microextorsión, logra la captura de alias en ingeniero. Este individuo, engañado a sus víctimas por las redes sociales, enviándoles invitaciones y con el ánimo supuestamente de ayudarles a buscar un empleo en diferentes petroleras del país, logró obtener información íntima y detallada de estas personas. Sus víctimas eran mujeres. Posterior a esto, procedía a llamarlas por vía telefónica, donde les exigía la suma de 200 mil pesos a un millón de pesos por no publicar estas fotografías íntimas en las redes sociales y hacérselas llegar a sus familiares. Coronel, precisamente se habla que al menos 20 las mujeres habrían sido víctimas. ¿Qué referenciado tienen ustedes y esas denuncias puntuales que han recibido? Tenemos en este momento por parte de esta persona más de 20 denuncias, efectivamente, y estamos indagando e investigando a ver si de pronto pueden haber más víctimas por parte de este individuo. Coronel, ¿qué papel jugó la esposa de este hombre? Porque al parecer también al principio como que la utilizó para también cometer este delito. Sí, esta mujer venía siendo víctima de maltrato físico y psicológico y cansada de esta situación procede a dirigirse a las instalaciones del GAULA Metropolitano de Bogotá y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación logramos la individualización y posterior judicialización para capturarlo por el delito de extorsión. Importante también, Coronel, las recomendaciones desde el GAULA de la Policía de Bogotá porque no es el primer caso, no es el único caso y pese a las recomendaciones siguen cayendo sobre todo las mujeres. ¿Cuál es ese llamado? Lo principal es que las personas acepten invitaciones por las redes sociales de personas desconocidas, ni dar información íntima ni detallada de información personal ni nada, porque la verdad pueden llegar a ser víctimas de este delito. Coronel, ¿se sabe si estas mujeres, alguna de estas mujeres que fue víctima de este hombre, lograron darle algún tipo de dinero? Eso es producto y materia de investigación en ese momento, entonces estamos por establecerlo. Coronel, pues muchísimas gracias. Mire, las mujeres que fueron víctimas de este sujeto que ya fue capturado por el GAULA de la Policía de Bogotá, pues estaban entre las edades entre 16 y 25 años y fue, repetimos, la misma esposa quien logró poner en conocimiento al GAULA de la Policía. Importante este llamado que hoy hacen las autoridades frente a este engaño que se sigue realizando a través de las redes sociales, inmediatamente cuando se comparte información íntima que posteriormente es utilizada por personas inescrupulosas en contra de esos ciudadanos. Información por el momento, ustedes tienen más noticias. Muy buenas noticias. Gracias.